Arranca una nueva entrevista aquí en CNN Chile y estoy segura que este tema les va a interesar a todas y a todos. Problemas para dormir, insomnio, tal vez pocas horas de descanso. Es parte, pareciera, de la tendencia que aqueja no solo a los chilenos, a la mayor parte de la población moderna, dado la exigencia que tenemos que vivir. En este mes se conmemora el Día del Sueño para tomar conciencia sobre lo relevante que es poder dormir bien. Y justamente sobre ese tema queremos conversar y saludar a la doctora Catalina Torres. Ella es neuróloga del Centro del Sueño de la Clínica Santa María, con quien vamos a conversar sobre este tema. Gracias, doctora, por su tiempo. ¿Cómo está? Hola, Macarena. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. En primer lugar, quisiera preguntarle, ¿cómo estamos durmiendo? ¿Qué tantos problemas estamos teniendo para hacer algo tan relevante que es poder descansar y dormir bien? Actualmente estamos durmiendo menos que en la historia de la humanidad. Estamos durmiendo menos que antes, principalmente por el uso de pantallas que hemos tenido en los últimos años, que constantemente esta tarde la mayoría del mundo occidental está con celular. Y además también el estilo de vida, en que no se le da mucho espacio al descanso, que está muy bien visto esto de hacer mucho durante el día, de estar muy, muy productivo, y se ha perdido la importancia de nuestro bienestar del sueño. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias que trae el mal dormir? O dormir menos, ya vamos a hablar de los problemas del sueño, pero el dormir menos que ha sido este tema que usted ha señalado, que dormimos menos que en toda la historia de nuestra existencia. Sí, estamos muy restringidos de sueño, hay un llamado jet lag social, que muchas veces en la semana se está durmiendo 5, 6 horas, y el fin de semana se intenta compensar, pero las horas de sueño no se pueden recuperar. Y esta restricción crónica de sueño, hay estudios que demuestran que tiene riesgo, por un lado cognitivo, ¿cierto? Tenemos menos rendimiento, estamos más irritables, más cansados, con más trastornos de salud mental, pero también hay un riesgo cardiovascular asociado. Es decir, nuestra salud se empeora muchísimo por estar durmiendo menos. Ahora, ¿cuáles son las enfermedades? Y primero que todo, enséñenme ustedes si es que son unas enfermedades, el insomnio, el no poder quedarnos dormidos, pese a que estamos cansados. ¿Cuáles son las principales enfermedades asociadas al sueño? ¿La apnea? Sí, súper bien. En realidad, lo más frecuente es el insomnio, que es esta dificultad para quedarnos dormidos, o que nos quedemos dormidos y luego nos despertemos muchas veces o no volvamos a dormir o nos despertemos antes de lo esperado. El insomnio es lejos la patología más frecuente y claramente es una enfermedad que tiene un tratamiento específico, hay que buscar la causa y la mayoría de los chilenos se automedica, ya sea con cosas naturales o con fármacos que les pasa, que se consigue. Entonces, la automedicación es un gran problema del insomnio porque tiene un tratamiento más específico. Y a tu pregunta, hay altas patologías importantes, pero otra bien frecuente y que no se diagnostica mucho es la apnea obstructiva del sueño. Muchos pacientes normalizan el roncar, lo ven como que es dormir profundo, pero el roncar nos habla de que hay una resistencia al paso del aire y esto, cuando va asociado a otros síntomas, como pausas respiratorias durante la noche al dormir, también con cansancio, somnolencia en el día, que son los síntomas más característicos, hay muchos síntomas más, es una patología que tiene mucho riesgo en la calidad de vida de los pacientes, también tiene el más riesgo cardiovascular, pero yo te diría lo más frecuente es insomnio, apnea del sueño y bueno, y restricción crónica del sueño. También hay otras patologías como síndrome de piernas inquietas que la quiero mencionar porque es algo muy subdiagnosticado, que es esta necesidad irresistible de mover las piernas antes de acostarnos, gatillada por la inmovilidad que se ve con el movimiento y también hay muchos problemas también de pacientes que tienen muy malos hábitos de sueño, que tienen una higiene del sueño pésima, que estar en la cama con el computador hasta tarde, con el celular, comiendo en la cama, usando pantalla hasta la madrugada, esa es una gran epidemia, lo poco que se cuida del sueño también. Ahora, ¿cuál es esa higiene del sueño? Bueno, sabemos doctora, y aquí está súper claro que si tenemos un problema real, dejemos de automedicarnos, no existe esto que uno lee, se come tres, no sé, determinado alimento y va a dormir bien porque eso no constarresta el estrés o la falta de ejercicio o que comimos mal durante todo el día, sino más bien acercarse a una especialista. Pero aquellas personas que puedan hacer pequeños cambios en su casa, ¿cómo podemos mejorar nuestros hábitos de sueño? ¿Cuáles son estas recomendaciones? Lo primero, incorporar en la familia, en el concepto que priorizar el sueño, mencionar, hoy día voy a dormir más, que el sueño realmente sea culturalmente darle un espacio que es clave y una recomendación, si tuviera que dar unas cuatro o cinco de las que tienen más peso, uno es tratar de exponernos a pocas pantallas durante la noche, ¿ok? No es solo porque nos estimule la pantalla, sino que la luz per se, la luz del espectro azul, inhibe el inicio de una cascada de procesos que hacen que nos dormamos. Entre ellos, inhibe la secreción de melatonina, o sea, estar hasta tarde con pantallas va a hacer que nos durmamos más tarde. Ese es el primer gran consejo, traten de tener oscuridad en la noche, bajen las luces, que nuestro cerebro no llegue en alerta en la noche, vamos preparando. Y otra recomendación importante, la misma línea del uso de luz y oscuridad, es la mañana, apenas nos despertemos, recibamos harta luz. Segundo, tratemos de mantener horarios relativamente estables, si un día nos despertamos a las 12, el día el domingo, otro día a las 7, nuestro pobre reloj, que se comunica con cada uno de nuestros órganos, va a estar perdido, nos vamos a sentir más cansados. Entonces es bien importante también tratar de mantener horarios relativamente estables, no muy desfasados. Otra cosa bien importante es evitar el consumo de estimulantes. Muchos van a ser deporte, toman medicamentos que tienen cafeína, otros toman café en la tarde, o sea, restringir el consumo de estimulantes, cafeína sobre todo, hasta no más allá de las 2 de la tarde. De intentar hacer actividad física. Eso, Maka, también quiero transmitirlo, que hacer actividad física es una medida súper demostrada que va a ayudar en nuestra calidad de sueño. Y ojalá que hagamos una rutina antes de acostarnos fuera de la pieza, o sea, en el mundo ideal, que no veamos tela esta tarde en la cama y nos quedemos dormidos con el televisor, sino que tengamos una rutina y cuando nos dé sueño nos vayamos a acostar. El día siguiente recibimos luz, hacemos actividad física, y ojalá busquemos momentos de pausa. No podemos pretender que estamos todo el día estresados, vamos a llegar a la noche a dormir. Es como un auto que antes de la luz baja tiene que ir de poquito bajando. Entonces es importante prepararnos. Claro, uno lo hace mucho cuando es mamá, papá, ¿cierto? Con los niños dicen, bueno, no los estimulamos en la tarde-noche porque queremos que duerman bien, pero nos olvidamos que nosotros también tenemos que descansar y hacer esa rutina de bajar un poquito la revolución. ¿es recomendable comer en la noche, doctor, antes de comer, antes de dormir? Antes de comer, antes de dormir, es una buena pregunta. Mira, idealmente ojalá unas tres horas antes no comer o dos horas antes de acostarnos con el estómago más vacío. Tampoco con hambre, porque dormirnos con hambre no es ideal para nuestros sueños, pero ojalá con un estómago más vacío y con una comida liviana. De todas maneras, esa es otra recomendación bien importante que bueno, la mencionaste. Y aquí finalizo, porque quiero terminar siempre en positivo. Cuando nosotros hacemos pequeños cambios en favor de nuestra salud y nuestro bienestar, realmente nos volvemos personas más felices y no sabíamos que teníamos herramientas ahí a la mano. ¿Cuál va a ser el beneficio para nosotros cuando logremos el buen dormir y descansemos bien? Nuestro día, vamos a rendir más, que a veces queremos alargar el día y dormimos menos, pero créanme, si duermen más, su día va a ser más productivo, va a haber mejores scores de salud mental, mayor sensación de bienestar, mayor concentración, mayor consolidación de memoria, nuestra inmunidad se refuerza también al dormir bien, nuestro aprendizaje cambia también al dormir. O sea, no hay manera, evolutivamente por algo todas las especies dormimos, no hay manera de acortar el dormir, tenemos que darles el espacio necesario y vamos a tener mejor salud y mejor bienestar. Quiero hacerle una última pregunta ya fuera de tiempo, porque me imagino que todos queremos saber esto, ¿es recomendable no dormir con el celular en el velador y tal vez volver a la antigua usanza de tener un reloj despertador y dejar alejado el teléfono celular o no es así? Yo creo que en unos años más vamos a mirar atrás y vamos a decir cómo dormíamos con el celular al lado. La idea es que no tengamos ninguna pantalla directa el rato antes de dormir. Esa sola medida, pruébenla, inténtenlo, sé que es difícil, puede cambiar muchísimo su sueño. Así que ese es un súper buen consejo. Y muy cortito, si es que nos cuesta dormir o al revés, si tenemos mucha somnolencia en el día, también es importante consultar y no normalizarlo. De todas maneras, con esa recomendación nos quedamos con consultar si es que usted siente que efectivamente la condición es medio crónica, no automedicarse y lo otro, seguir estas pequeñas recomendaciones que usted además bien comparte a través de sus redes sociales. Están apareciendo aquí en pantalla, es doctoradra.buendormir y salud y aquí ya estoy viendo, voy a empezar a mirarlo ya, todos los tips para en el fondo poder, cierto, nosotros descansar y tener un mejor rendimiento y todo apunta en favor de nuestro bienestar. Gracias, doctora. Ok, Marco, muchas gracias por la invitación, están muy bien. Igualmente, ya lo saben ya, el descanso es algo fundamental para poder tener mejor vida, mejor salud e incluso también en el impacto en la salud mental. Así que, bueno, con estos datos nos quedamos. Gracias por acompañarnos, siga junto a nosotros, ya nos vemos. Gracias.